En México fue inaugurado el Tren Maya, un proyecto en el que está empeñado el gobierno del presidente Andrés López Obrador a pesar de las críticas por el impacto ambiental. El Tren Maya busca unir al México más pobre con el más turístico. Circulará por algo más de 1.500 kilómetros de vía férrea que atravesará los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este viernes solo se abrirá el que circula entre Campeche y Cancún. Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo. Y se logró también en tiempo récord. Estas obras por lo general trascienden gobiernos. La construcción de esta obra ha estado marcada por polémicas y críticas enfocadas especialmente al tramo Rivera-Maya. Este tramo implica adentrarse a la selva, lo que genera un impacto ambiental en la que es considerada el segundo pulmón forestal de América Latina. Pero que según el presidente, mejorará la calidad de vida de las personas que allí habitan. Para ayudar mucho al desarrollo del sureste, ya en una primera etapa, ya cumplió su propósito de que en el sureste se crearan muchos empleos. El tren que une Campeche con Palenque en Chiapas se inaugurará el 31 de diciembre. Los tres restantes no iniciarán operaciones hasta el 29 de febrero de 2024. Esta obra tuvo una inversión de 28.500 millones de dólares. Y mucha atención que un concejal ucraniano detonó varias granadas dentro del recinto del ayuntamiento de la localidad de Kerec en plena sesión con sus colegas. Una persona muerta y por lo menos 26 heridas dejaron las detonaciones que fueron grabadas en video. Según las autoridades, se trató de un atentado terrorista. ¡Suscríbete almetroiel de Quinto de la